¡Perfecto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, guria! Sério, cuando te dijo que cayó de la escada y quebró su perna y tuvo que parar en el hospital, ¡yo no acredito! ¡Ay, yo tomeí un susto, claro! ¡Y estoy preocupado! ¿Está todo bien? ¡Ah, qué bueno! ¿Y vas a tener que estar con ese gesto ahí? ¿Cuándo? ¡Caramba! ¡Es mucho tiempo! ¡Bom! Y creio yo que tú no vas a ir para la escuela durante todo ese tiempo, ¿no? Ok, yo voy... Na verdad yo ya comencé a tirar foto de las actividades y... Para ver, ¿no? Ya que no vas a ir para la escuela... Yo voy te mandando, ¿tá bueno? Eh, ¿cadá los sus pais? Después yo tengo que hablar con ellos para pegar tu caderno, esas cosas así, para você conseguir hacer las actividades ¡No me olhe así! ¡Vocé sabe! A gente está en el último año, a gente tiene que se dedicar, ¿tá bueno? ¡Ah, ellos están comiendo en un restaurante aquí perto! ¡Tudo bien! ¡Vamos! Enquanto esto, voy a hacer compañía... ¡Posso me sentar aquí, de su lado? ¡Valeu! Ah, pero... ¡Toma cuidado, ¿tá? ¡Por favor! ¡Se no, se no, se no, se no, se va a acabar quebrando varias partes del cuerpo! Hmm... ¿Qué que se acha de a gente ver unos vídeos engraçados no YouTube? ¡Tá! 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 ¡Ah! ¡Ese vídeo é muito bom, velho! ¡Filha! ¡Voltamos! ¡Ah! ¡Subim! ¡Oí! ¡Que bom ver você aqui! ¡Ah! ¡Boa tarde, senhora! ¡Yo só vim aqui visitar a sua filha! ¡Yo soube do ocorrido e fiquei preocupada com ela! ¡Magina, Subim! ¡Tá todo bien! ¡Vocé es da familia! ¡Vocé sabe disso! ¡Boa tarde, Subim! ¡Ah! ¡Boa tarde, senhora! ¡Ah! Esta menina nos dejó preocupados demasiado. Cuando yo vi el barulho en la escada, yo salí corriendo para ver lo que era y yo solo vi esta menina ahí, en el chão. Es, fue un asustaje enorme, pero que bueno que ella está bien. Y solo quebró una perna. Es, realmente. Imagino que debe haber sido difícil. Ah, ¿ustedes están aquí desde qué horas, más o menos? Ah, eso ahí sucedió de noche, la noche anterior. Y nos está aquí desde esta hora. Nosotros no dormimos. Nossa, ¿ustedes deberían descansar? Ha, bien que yo quiero, pero quien va a cuidar de esta criança ahí? Ah, yo... yo no tengo nada para hacer hoy. Si ustedes quiserem, yo puedo estar aquí dando compañía para ella. Ay, ¿usted podría hacer eso, Sobim? ¿Tiene certeza? Yo estoy muy cansada, pero... Esa es nuestra responsabilidad. ¿Usted podría mesmo hacer eso? Claro, sin problemas. En realidad, yo estaba hasta sentiendo un poco de falta de mi amiga aquí. Y convenemos, debe ser medio chatito estar en la cama del hospital el día todo. Es, tiene razón. Todo bien, entonces yo creo que yo y su padre vamos a casa descansar, ¿tá bien, amor? Se cuida. A gente va a avisar las enfermeras que usted va a estar aquí y vamos a casa descansar porque yo estoy precisando. Y juicio ustedes dos, ¿eh? Ah, claro, señor. Ah, y si no fuera incómodo, ¿ustedes podrían pegar el caderno de actividades dela para ella conseguir hacer las actividades de la escuela? Ah, sí, sí, claro. Ah, filhota, me da un toque ahí por mensaje porque tal vez yo esqueça de eso. Gracias, beijos. Cuida dela, ¿eh, Sobim? Puede dejar. Y entonces, ¿qué que se va a querer hacer? ¿Caminhar? Ah, yo no sé si puede hacer eso. Ah, está, todo bien. Ok, yo te ayudo, calma ahí. ¿Dónde están sus muletas? Ah, ok. Venga. Ay, cuidado. Eso, segura ahí. No solta. Pronto. Vamos. Yo vi que hay un jardín aquí en el hospital. A gente puede ir allá. Está bien. Ay, que sonido. No, relaxa. Yo que fui dormir tarde mismo. Y también, yo acordei cedo para ir para la escuela y... Estoy con sueño. A gente está un tiempo aquí fuera, ¿ya? ¿Se quiere volver para dentro? Vamos a ver. Y también, ¿cómo se tiene que comer algo? Yo voy a hablar con las enfermeras, ¿tá? Para ver lo que se puede comer. Eso, calma. Yo te ayudo. Ahora otro pie. Ay. Ay. Calma. Ah... Fue mal. ¿Se también? Yo no caí en encima de su perna, no, ¿no? Ay, que bueno. Fue mal. Ah... Entonces, yo voy a ver la, ¿tá? A su comida. Ya volto. Caralho. ¿Qué fue? ¿Tá? No, claro. No, bueno. No, yo... Yo... y 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 x y y y y y y t y y y Yo me voy a checaro después. Ay, los adolescentes. ¡Droga! Es claro que estoy envergonhada. Yo fui... Yo fui pego, beijando a usted. Imagina si fossem sus padres. Ah, no, 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 no. Si fossem ellos, yo definitivamente iría morrer ahora. No rí, no tiene gracia. Ah, no, no, no. Vamos continuar lendo, né? No, por que no? Não, eu não... Eu não estava dando mais atenção para o livro do que você. Calma aí. Você está com ciúmes de um livro. Tá bom, tá bom, docinho. Eu vou dar atenção para você agora, então. Vem cá. Então, agora que a gente sabe que gosta um do outro e a gente se beijou, você topa namorar comigo? Agora eu tenho a namorada mais gata do mundo. É. Você. Ai, vem cá. Você está quentinha. Ai, que fofinhos. Você está vendo isso, amor? Eu sempre chepei esses dois. Eu sabia que eles iam ficar juntos. Eu sabia. Menos, querida. Menos. Esses daí não vão se largar tão cedo. Quer comer alguma coisa? Eu aceito. Quer um açaí? Perfeito. 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 Gracias por ver el video